Miren muchachos, yo le dije a ella que estos pantalones estaban bellos, un complemento nada más, y ella me lo regaló. No, tú te lo verás, no te lo como yo. Mira, por pagarte ese talento y esa representación tan linda de lo que es la mujer latina, eso y más, además avísame que más te gusta, yo te lo sé. A mí, mi reina, mucha suerte, que te vayas súper, 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 te lo mereces. Gracias, qué bella. No, para nada, de verdad.